Hola que tal, son nueve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento no son muchas, de hecho creo que son las más pequeñas que han existido hasta el momento así que vamos a ver si podemos hacerlo en menos de 3 minutos pero bueno, quería aprovechar esto para poder agradecer por un arte que me han hecho dentro de Twitter muchísimas gracias a Eric que hizo este gran arte con mi monstruo favorito el soldado archidemonio, les dejaré el enlace de su Twitter por si quieren ver todas las imágenes que ha hecho él y también por si les interesa alguna imagen bueno, sin más preámbulos vamos a ver lo que venimos que son las mini, hiper, mega, mini, filtraciones ya dije mini, si, si ya dije mini pues bueno, lo primero es, lo primero y lo único es la mazmorra, el duel quest va a venir un nuevo duel quest, ya sabíamos, nada más que no sabíamos que nos iban a dar debido a que ya habíamos acabado con las fundas y los tableros de los artículos del milenio y al parecer han agregado todos los íconos de los artículos del milenio por lo tanto inferimos que va a durar otros mínimo, otros 7 duel quest el evento entonces, supongo yo que el primero que nos van a dar va a ser el rompecabezas del milenio y luego nos van a ir dando los demás, me imagino que va a ser el mismo orden en el que nos fueron dando cada uno de los artículos pero bueno, no sabría decirles cuál era el orden antes, así que va lo único que recuerdo es que empezaban por el rompecabezas y bueno, aparte de eso, como siempre, tenemos una nueva carta la carta esta vez es el dragón decoy bueno, inferimos que es de este evento por el hecho de que es la única SR agregada y que no es la gran cosa como para que lo pongan en alguna caja o algo así entonces, ¿qué es lo que hace esta carta? dice, si esta carta es seleccionada para un ataque selecciona un monstruo de nivel 7 o mayor de tipo dragón en tu cementerio convócalo y si lo haces, cambia el objetivo de ataque a ese objetivo bueno, a ese monstruo invocado especialmente y procede al cálculo de daño entonces, básicamente es como las magas de hecho, la choco es exactamente eso, que revive un monstruo spellcaster o también lo puedes ver como la doncella de los dragones nada más que, la única diferencia es que la doncella invoca desde el deck no necesitas un cementerio entonces, creo que esto es muy restrictivo de que para el momento que ya tengas un cementerio ya habrás sacado un dragón blanco o ya ganaste, o ya te ganaron entonces, creo que decoy dragon no nos será tan útil en mi opinión, obviamente siento que es mejor en tu deck de dragones poner otra doncella de ojos azules pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios que es lo que opinan y eso es todo por este video muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó y efectivamente fueron como 3 minutos pues vale, nos vemos en la próxima bye bye chau